Estoy muy orgulloso de nuestro presidente, dice el canciller Marcelo Ebrard, y resalta la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador y de México. Hablando de autoridad moral, creo que tenemos el video en la inauguración de la cumbre de cónsules y embajadores de México a la que asiste el secretario de Relaciones Exteriores. Si lo tienes, Luis, échame esta declaración de Marcelo Ebrard, de que está muy orgulloso del presidente y destaca la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador. Yo le diría al señor presidente una sola reflexión. México tiene peso hoy y estamos teniendo resultados todas y todos, porque tiene prestigio moral el gobierno, tiene autoridad moral y política. ¿Quién me dijo esto? Gabriel Boric, de Santiago de Chile, ahora que lo pasé a visitar. Los países de América Latina el viernes en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ven con respeto la lucha de México contra la corrupción, por la justicia y que es un gobierno congruente. Por eso decía el presidente, la política interior le da fuerza y determina la política exterior. Si alguien tenía una duda, queda resuelta por lo que estamos viendo en la realidad. México tiene hoy ese peso, esa consideración, porque sí la tiene, en todos los ámbitos, desde el Consejo de Seguridad hasta todos los espacios multilaterales, porque tiene autoridad moral y prestigio político nuestro país y eso se debe en buena medida a quien lo encabeza, que es el presidente López Obrador y la transformación que él está defendiendo. Y eso hay que decirlo, porque es un hecho. Se decía que íbamos a ser aldeanos, se decía que íbamos a un conflicto con Estados Unidos. Aquí está el embajador, estaba en Maltzuma. Se pronosticaba, como en otros ámbitos, que no íbamos a tener una presencia internacional significativa. ¿Qué más presencia internacional que lograr lo que se ha dicho? Pero sobre todo, hubiesen ustedes visto la aprobación en el Consejo de Seguridad y entre los países del mundo, a lo que propuso el presidente de que necesitamos un basamento ético de la convivencia internacional. Yo estoy muy orgulloso de nuestro presidente, de nuestro país y del servicio exterior. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard. Manuel, ¿cómo ves? Bueno, iba a decir el presidente, no, no, no. Marcelo Ebrard Casabón, en su papel como secretario de Relaciones Exteriores, creo que siempre, constantemente, en este rubro en específico, en las relaciones exteriores, como canciller, ha hecho siempre un trabajo de primer nivel. Yo lo separaría en la etapa pre-Trump y post-Trump. En la etapa Trump, bueno, yo creo que la más difícil hasta este momento del sexenio en temas de relaciones exteriores, pues haciendo puentes de comunicación que Marcelo Ebrard ya tenía asegurados desde ya hace bastante tiempo, debido a sus buenas relaciones tanto con el Partido Demócrata como republicano. Bueno, en el caso del programa republicano, pues te acordarás que siempre Trump hacía política bajo amenazas, bajo los términos de quién tiene el cinturón más grande, y cuando ocurrió este fenómeno de los aranceles, cuando amenazó con enviar aranceles a México para aumentarlos, bueno, pues debido a una reunión, un enlace diplomático que realiza Andrés Manuel López Obrador y que envía como comandante a Marcelo Ebrard, es que se hace una reunión extraordinaria en los Estados Unidos, concretamente en Washington, y se logra eliminar la amenaza de los aranceles. En Estados Unidos eso fue un día de campo, acá en México, te acordarás Vicente, que hicieron un evento oficial en Tijuana, un evento oficial en Tijuana donde celebraban que no había aranceles y se institucionalizó ese evento, hasta participó el padre Zola Linde, no todo un evento. Bueno, Marcelo Ebrard siempre ha sido el BMA, o sea, ha sido la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, un hombre de apoyo, un hombre de respaldo, necesitas vacunas, bueno, entonces vas a todas las farmacéuticas del mundo para buscar, no solamente en caso de escasez con una sola farmacéutica, hay una diversidad, que al final fue lo que pasó, el tema de los aranceles, las relaciones con el nuevo presidente, en este caso Joe Biden, que ya no es tan nuevo, pero este tipo de decisiones, es el manejo de la política internacional, la asistencia que ha creado con los otros presidentes a nivel mundial, que debo decir que si uno analiza ese tipo de cumples, los presidentes de todo el mundo, pues le dan un respaldo a Andrés Manuel López Obrador, porque sí ven a Marcelo con un poco de reserva, es decir, respetan la investidura del presidente, y pues a veces son algo alejados o cautelosos, cuando Marcelo ahí, pues va todo emocionado y pide fotos, ¿no? Una foto, una foto, y luego la subes a Twitter, eso es bastante normal. En el caso de estas últimas semanas, mira, sobre todo lo de Nicaragua, yo creo que se toma la decisión, una decisión pragmática, pero al final de cuentas correcta, porque lo podríamos equiparar a otros países, el presidente habló hace unos días sobre, por ejemplo, Corea del Norte, si no es que lo hizo el día de hoy, donde decía, bueno, nada más para quedar bien con otros gobiernos, rompimos relaciones con Corea del Norte, bueno, a mí no me queda ninguna duda de que Corea del Norte es una dictadura, pero por lo menos hay relaciones diplomáticas entre esa dictadura para tener en cuenta, pues, este, cualquier tipo de eventos diplomáticos, que es, al final de cuentas, es como se rige la política exterior mexicana. Bueno, Marcelo empieza a jugar más con el discurso, y esto lo vamos a ver cada día más común, empieza a jugar más con el discurso, empieza a jugar más con la retórica, está empezando a hablar más de moral, está empezando a hablar más de transformación, cuando, pues, históricamente, Marcelo no es un hombre de retórica, no es un hombre del discurso, es el hombre de las reuniones, es el hombre del traje, es el hombre de la corbata, es el hombre de la silla, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver a un Marcelo Ebrard cada vez más con este discurso, debido a qué? Debido al 2024. Así que, pues, yo creo que hace un buen trabajo como canciller, no creo que afecte por el momento sus aspiraciones al papel que está desempeñando, y, pues, yo creo que va encaminado, por lo menos mejor que Monrealba. Hace apenas unos minutos hablaba del poder de la autoridad moral, lo confirma en su mensaje en el inicio de la cumbre de embajadores y cónsules mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Tenemos que a Andrés Manuel López Obrador, lo que lo respalda es su congruencia, es estar del lado de los más vulnerables en cualquier terreno. Lo ha estado desde el Instituto Indigenista Chontal, cuando llegó a ser director en su estado natal de Tabasco, lo estuvo en los pueblos más humildes, más pobres de México, hablándole a 10 personas en la plaza, gritando a corazón abierto en la plaza, donde los agoteaban y quitaban el sonido y agarraba una bocina. Desde esas plazas públicas hasta el Consejo de Seguridad, hasta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Si nosotros vemos el discurso de Andrés Manuel López Obrador, desde que fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y si vemos lo que está haciendo ahorita, lo que son los 100 compromisos con la nación, son idénticos a lo que proponía cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Entonces, lo que lo respalda definitivamente es la congruencia. Acaba de estar por aquí el congresista inglés, Jeremy Corbyn, quien tiene una amistad con Andrés Manuel López Obrador desde aquel entonces, desde la jefatura de gobierno. Y entonces, imagínate cómo a nivel internacional se está viendo la figura de Andrés Manuel, que ha insistido, y ha insistido, y ha insistido, y ahora con números, demuestra que tenía la razón. Con números está diciendo que, por el bien de todos, primero los pobres, y México tiene un crecimiento económico, en México hay bienestar, tenemos inversión extranjera directa récord, tenemos remesas récord, tenemos que mucha gente dice que no tiene nada que ver Andrés Manuel, ¿cómo no? Sí, sí tiene que ver por el mensaje que tiene de respaldo y cariño, y por los mecanismos que ha hecho para que lleguen más remesas a México. Y también, pues bueno, hay cada vez más un futuro más promisorio para nuestro país, y no se ha salido ni un pelo de lo que ha planteado toda su vida. Es por eso que la congruencia de Andrés Manuel López Obrador se debe a, más bien dicho, el respaldo que tiene Andrés Manuel López Obrador y lo que está diciendo Marcelo Ebrard en ese discurso, pues tiene todo su sustento en la congruencia que siempre nos ha mostrado y de la cual no se ha salido ni un milímetro. Sobre todo la autoridad moral de la que habla Marcelo Ebrard, y lo menciona el canciller Miguel Martín, es lo que ha llevado al presidente a poder sortear a Donald Trump y hoy entablar una buena relación con Joe Biden, ¿no? Republicanos y demócratas, ambos han tenido buena relación con el hoy presidente de México. Y otra cosa que también hay que entender y que hay que destacar, fíjate, ¿cómo, qué pobre era la política exterior mexicana y a qué poquito se reducía? Que creían antes, por ejemplo, sobre todo, pues se vio más con los presidentes panistas, hay que decir lo que más con Fox, creían que se reducía nada más a quedar bien con Estados Unidos a través de tirarles a Venezuela y a Cuba, ¿no? A través de, ya de por sí, vulnerar la soberanía de estos dos estados que son naciones hermanas de México tradicionalmente, históricamente, y se buscó problemas, pues, de la nada, ¿no? Ese histórico y lamentable comecitas, imagínate, 2002 en Monterrey, marzo del 2002 en Monterrey, imagínense que hace unos años, ese era el sello de la política exterior mexicana, o sea, era totalmente ponerse de tapete, totalmente volverse un propagandista, era casi, casi, no sé cómo meterse a una de esas películas baratas de Hollywood donde hay el dictador latinoamericano al que hay que ir a tumbar y que los gringos son los héroes siempre y que los gringos son los libertadores, bueno, pues a eso se reducía la política exterior mexicana, a que los presidentes se pusieran de tapete, insultaran de a gratis a naciones hermanas, a naciones con las que hay incluso vínculos todavía más fuertes que con el propio Estados Unidos y que, pues, a fin de cuentas aquí se hiciera lo que quisiera. Aquí se impuso, de hecho, pues, una reforma laboral que planeaba, pues, o que estaba apuntada realmente a pauperizar las condiciones laborales de los mexicanos que, pues, eran conquistas de muchas décadas atrás y por eso es que ahora muchos fenómenos como las ciudades dormitorio, como los sueldos paupérrimos, como a esas empresas que despedían a la gente antes de diciembre para no darle a guinaldo, todo eso era lo que daba a cambio México. Ahora vivimos una nueva época, sin duda, vivimos una nueva época y aparte, pues, sí, aunque les cale, aunque les duela, aunque les arda, pues es que es la autoridad moral del presidente y no está nada más fundamentada, como bien lo dicen los compañeros, no está fundamentada nada más en que sea yo gran chinguetas de la historia porque lo soy y ya, no, es que eso se gana, es que eso es parte de la congruencia, es que eso es parte de nunca ser el ridículo, de nunca contradecirse, de siempre ser fiel a sus ideales, de siempre ser fiel a la gente. Entonces, pues, lo que para ellos es lamentable, para la oposición y sobre todo para gente como Fox, cómo le debe arder el ridículo que él ha hecho o lo bajo que cayó la política. Creo que perdimos, creo que pedimos por ahí a Miguel Martín, les suplico, compañeros, que me informen si regresa con nosotros al espacio. Cerramos contigo, Miguel, con lo que estabas diciendo, te perdimos por algún momento. Sí, gracias, Vicente. Una disculpa aquí, la conexión está medio fea. Pues lo dicho entonces, el presidente se ganó ese estatus de autoridad moral con base en la puritita congruencia, en nunca contradecirse, en nunca hacer el ridículo, en nunca tener un episodio como el come si te vas, en nunca ponerse como tapete y en nunca insultar a las naciones hermanas. Jamás van a ver al presidente insultando a las naciones hermanas. Así es como se ha ganado esta autoridad moral. No es porque sea un superhéroe. Simplemente es una persona congruente, como lo dijeron los compañeros, y a eso se reduce todo. Bueno, no vamos muy lejos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, al referirse a la situación de Nicaragua, aseguró que México no quiere pleito con nadie y que nuestro país siempre ha buscado la conciliación y que por eso nos tienen confianza a nivel internacional y buscan que seamos mediadores. Poncho, tu comentario. Me da mucha risa cuando... Ahí estoy. Me da mucha risa cuando en Twitter los opositores ponen como ¡Ay, hicimos el ridículo mundial! ¡Ay, fuimos el hazme reír! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué diplomático? ¿Qué canciller? ¿Qué embajador? ¿De qué país salió a decir? A decir, ¡Oh, México! ¡Oh, horrible! ¡Horrible presentación! ¡Horrible mensaje! Nadie dice eso. Pero les encanta esta idea de que ellos siempre tienen la razón que después de cualquier cumbre, de algún evento de la ONU, algún evento internacional, ya en el que vaya, ya sea AMLO o Ebrard o cualquier representante de México y sale algún periodista, algún opinólogo, algún... a cualquier personaje que ponga ¡México hizo el ridículo! Esa nota la agarran y si está en inglés todavía mejor porque les encanta eso, mis amigos tuiteros de oposición y lo ponen en Twitter como ¡Miren! ¡Miren lo que dicen los alemanes! ¡Miren lo que dicen los estadounidenses! ¡Miren lo que dicen los franceses de nosotros! ¡Los españoles! ¡Miren el ridículo que hicimos! Y entras y es una columna de opinión de un fulanito que dices pues si es la opinión de él, está muy respetable, muy bien, pero no es la postura de la embajada, no es la postura del canciller alemán. O sea, les encanta eso, ¿no? Y siempre, de verdad, siempre no importa lo que haga, ya sea el presidente, ya sea Ebrard, ya sea cualquier representante, Lorca Cahuates, ¿no? Quien sea, no importa lo que hagan en un evento, en una cumbre internacional, hicimos el ridículo ante todo el mundo. ¡Ay, AMLO! ¿Por qué? Por eso votaron, Chairos. Y dices, oye, otros países están diciendo qué bueno que el presidente Obrador hace esto. Lo del programa Sembrando Vida ya se lo han halagado en varias ocasiones. Joe Biden habló bien de él. Trump habló bien de él. O sea, esta versión de que AMLO va a hacer el ridículo siempre a nivel internacional a estos eventos mundiales, pues solo gustaría que AMLO hiciera mejor y mil cosas. Eso es otro tema, pero esto de que fue a hacer el ridículo internacional es algo que solo pasa en sus cabecitas y en Twitter es de manera artificial cuando salen con sus campañas de hashtag AMLO ridículo mundial, hashtag México fue la burla del mundo. Pues solo ellos se lo creen. La verdad es que a mí me parece que México está haciendo un muy buen papel, muy diplomático, muy neutral. Justo yo lo puse en la mañana. A mí me encanta que México esté presente en la toma de protesta de cualquier presidente, incluso como decía Manuel, hasta con el tema de Corea del Norte, pues obviamente estamos en desacuerdo con muchas cosas, pero no vas a ir a pelearte con alguien que pues no sabes cómo va a reaccionar todo. Es como mantenemos relaciones diplomáticas, no nos interesa si Rusia y Estados Unidos están peleado, peleados. Yo voy con Rusia y digo, ¿qué tal? Cuentas conmigo. Voy con Estados Unidos, ¿qué tal? Cuentas conmigo. Nosotros somos pacíficos, nosotros no queremos guerra, no queremos pleito, no queremos ningún conflicto comercial, ni bélico, ni nada. Somos amigos. ¿Dónde está el problema en eso? Perfecto. A mí me encanta que hagan eso. Al parecer, muchos amiguitos de la oposición, pues ellos querían que AMLO insultara a Trump, al mismo tiempo querían que felicitar a Biden, pero ya a las tres horas de que ya casi terminaban las votaciones ahí en Estados Unidos. Es decir, cuando les conviene, si quieren mucho respeto y cuando no les conviene, pues quieren que AMLO le miente la madre a otros presidentes. Me parece bien la postura de AMLO, es congruente porque es una persona que se identifica con la izquierda y pues obviamente hay más fraternidad con personajes de izquierda, se entiende, está en su derecho, Evo Morales, otros presidentes que vemos que les manda mensajes, solidaridad, etcétera, e incluso con los presidentes que dices, bueno, en ideología no simpatiza tanto, aún así, ahí está diplomáticamente y me parece bien, me parece muy pragmático, más allá de si nos gusta o no algún presidente de otro país, es una postura muy pragmática. Así es. Querido Poncho, cerremos pues invitando a la gente para que te apoyen en tus trincheras, Poncho Gutiérrez. Claro que sí, síganos en el de forma, aunque a veces pongamos cosas que les gustan y otras que no les gustan, en donde sí hay muchas cosas que les van a gustar es en el Chai Romántico, por ejemplo, ahí también estoy colaborando en el CD Pitorreo, en Poncho Gutiérrez, en Tutía La Panista y muchísimas páginas más que ahí tengo el honor de administrar o de colaborar con algunos cuates y aquí en Poncho Gutiérrez en Twitter, que ahorita está albando el pleito, por si quieren entrar ahí a molestar a la derecha, Irisa, son bienvenidos. Muy bien, pues te agradezco Poncho que nos acompañes y que me aguantes con mis opiniones. Me encantan, me encantan. Te agradezco, te agradezco Poncho. También quiero pedirle a nuestro amigo Miguel Martín Felipe Valencia que nos dé sus redes sociales y sus trincheras para que las miles de personas conectadas en Sin Censura se comprometan también con tus espacios, querido Miguel Martín. Claro que sí Vicente, muchas gracias. Me encuentran, ya saben, en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Esta noche igualmente volvemos a tener Noche Literaria con Ramiro Padilla, también me encuentran en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia y en Twitter como arroba Miguel Martín y también por supuesto lean sobre todo los fines de semana mis artículos en Regeneración. Muchas gracias. Gracias Miguel Martín. José Alfredo Gutiérrez Falcón, maestro, ¿en dónde lo apoyan a usted? Gracias Vicente, pues en Twitter estoy como arroba Gutiérrez Falcón y en Facebook como JA Gutiérrez Falcón. ahí estaré encantadísimo de conversar con todas las personas que quieran hacer contacto. Muchas gracias José Alfredo, querido Manuel Pedrero, que te apoyen también a ti. Gracias querido Vicente, sí invitamos a toda la audiencia amable y linda de Sin Censura a que justamente terminando esta transmisión nos acompañen a las 8 de la noche en 15 minutos en nuestro canal. Manuel Pedrero, a que no se pierdan en el Notifierro a las 8 de la noche en vivo, el resumen del día entre Ricardo Anaya, Richie Monri, la FGR y el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador y bastantes noticias que dar y vamos a estarlas dando puntualmente en el Notifierro a las 8 de la noche. Claro que sí, te mando un abrazo Manuel, gracias José Alfredo, gracias Miguel Martín, gracias Poncho, buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. A ver...